Manejando por la autopista Duarte, llegamos al estadio Cibao en Santiago de los Caballeros. Donde el importado Mark Canna disparó cuadrangular de tres carreras en la parte baja de la quinta entrada. En el triunfo de las Águilas, cuatro vueltas por una frente a los toros de la Romana. Previo al inicio del partido, las Águilas y Baeñas rindieron un homenaje póstumo al jardinero Oscar Taveras, fallecido trágicamente junto a su novia en un accidente de tránsito este fin de semana. El abridor Liam Hendricks se quedó con la victoria luego de trabajar en cinco entradas con dos hit, cero carreras, tampoco boletos y siete ponches. El importado ahora tiene marca de 1 y 0 y efectividad de 0.00. Eugenio Vélez pegó triple en cuatro visitas al plato y anotó la única carrera de los toros impulsado por un cañonazo de Matt Haig en la parte alta del sexto capítulo. Por las Águilas, Soilo Almonte batió de 4-3 con dos anotaciones, mientras que Ricardo Nanita pegó dos hit en cuatro visitas al plato. Con el triunfo, el equipo de Santiago de los Caballeros se quedó solo en la primera posición del campeonato con marca de 6 y 2, mientras que los toros presentan récord de 6 y 4. ¡Suscríbete al canal!